Así es, Pedro, nosotros continuamos aquí en la capilla donde están siendo velados los restos de Luis Manrique Pizarro, recordado también como Chavito. Y estamos con tres de sus compañeros que en este momento nos están mostrando parte de un chaleco que ha sido firmado por todos ellos con mensajes de oración y también de recordar al popular Chavito. Señor, estamos en vivo para exitosa. Coméntenos qué es lo que más recuerdan de este sereno. Un gran compañero, buen corazón, muy alegre. Lo demás lo dejo en la posa de mi compañero. ¿Cómo está? Estamos en vivo para exitosa. ¿Hace cuánto usted es sereno? Yo tengo 20 años de servicio. ¿Y hace cuánto también conocí a Luis? Mi compañero también tiene como 18 años de servicio, ya es compañero antiguo. Y bueno, es muy lamentable perderlo de esta manera. Ahora ustedes, ahí me imagino que están con sentimientos encontrados, pero también temen por su seguridad. Porque ustedes, por más que están trabajando, pues la delincuencia sigue aumentando en nuestro país. La delincuencia nos está ganando en el Perú, sinceramente. Pero eso no es culpa de... es culpa de las autoridades arriba, que no toman cartas en el asunto. Esto, por ejemplo, va a pasar tres meses. De tres meses después se olvida de la muerte y sigue lo mismo, sigue lo mismo. Y así estamos mal, pues. La delincuencia está que nos gane. Las autoridades deben cerrar las fronteras, todas las fronteras. Porque las fronteras, ellos entran, los venezolanos entran como peor en su casa. Y acá en la casa no ponemos orden. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora, ¿por qué recuerda mucho, digamos, a Chavito, como le decían? ¿Por qué le decían Chavito? Es porque él tiene un parecido, pues, al Chavito. Y él tiene su barril, es chistoso, su comportamiento. Es muy jovial, alegre, solidario. Él era bien pilas. Usted nos comentaba que cuando usted ingresa a él, le enseña muchas cosas. Exacto. Yo tengo aproximadamente 13 años en Serenago de Santiago de Surco. Entonces, cuando yo ingreso, él ya estaba haciendo su trabajo, como sereno. Entonces, yo he aprendido mucho de él. Él me enseñó la forma de trabajar. Era muy alegre. Con todos nos reíamos, jugábamos. Nos apoyaba en todo, ¿no? Siempre he sido una persona así. Ha estado bien, participaba mucho en el área. El área 3, somos de Serenago de Surco. Entonces, él era una persona que le brindaba a todos los compañeros, ¿no? Su amistad, su alegría, transmitía su enseñanza, ¿no? Entonces, era una persona pilas. Aparte que era una persona aguerrida. Era una persona que en las intervenciones era el primero que llegaba. Y siempre lo vamos a recordar así, ¿no? Que era una persona que no tenía miedo a las intervenciones. Era una persona sagaz. Y así se ha ido, como lo que siempre ha hecho y lo que ha dicho. Bastante sentidos están, Pedro, aquí sus compañeros. Y le han dejado mensajes, pues, al popular Chavito, como lo conocían, a Luis Manrique Pizarro. Todos han firmado con dedicatorias, pues, que dicen, vuela alto, viejito. Después, siempre recordaremos con mucho cariño también sus compañeros. Gracias. Bueno, entonces, esto es la información que tenemos aquí, desde el distrito de Surco, en donde continúan, pues, siendo velados los restos de Luis Manrique Pizarro, el sereno que perdió la vida el último fin de semana. Información para los 95.5 de la FM. exitosa La Voz que integra el Perú.